Malabares y portes acrobáticos para despedir el curso en esta escuela de verano en la UCAM, un campus que este año ha vivido un cambio importante. Lola Mendoza, Lola Mendoza hija, nos invitó a transformar el curso de verano que se hacía aquí para niños en una escuela bilingüe gestionada desde la Escuela Superior de Idiomas. En esa transformación yo creo que ha sido muy positiva. Es un curso en inglés para que estén los chicos aquí jugando, pasándose lo bien y aprendiendo. Hay niños desde tres años hasta doce y se han pasado todo este julio muy bien. Han sido semanas en las que los pequeños han tenido la oportunidad de aprender al tiempo que disfrutaban de juegos y talleres junto a sus compañeros. Hacer actividades recreativas de todo tipo usando las instalaciones de la UCAM, contar con dos monitoras que son fantásticas y que han machacado con el inglés a los chicos. Alumnos que han despedido el curso con una exhibición tírcense en la que han podido participar. Lo más importante del circo sobre todo es un poco la parte social, de que se relaciona mucho con otros niños, pero sobre todo la psicomotricidad, el aprendizaje motor de controlar tu cuerpo, de buscar un deporte nuevo que no siempre sea el fútbol, el baloncesto, es algo diferente que creo que a los niños les gusta mucho. Y así es, han vivido con mucha ilusión este taller para cerrar un campus en el que han participado una treintena de alumnos desde los tres años y hasta los doce y que volverá la primera semana de septiembre. ¡Gracias!